¡Qué cool! ¡Podemos caminar! ¡Me siento Spider-Man! ¡Literalmente, miren! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Hey, espera! Visita ahora mismo Todo Roblox La mejor página increíble donde hay guías para crear tu propia ropa También puedes conseguir ítems gratis de Roblox Y además de eso, lo más genial es que puedes obtener robos gratis De la manera segura y sencilla Así podrás comprarte todo lo que desees Visita ahora mismo Todo Roblox Link en la descripción Li personita bella, si eres nueva a este canal Te reto a suscribirte pero cerrando los ojitos al botón de suscribirte Tienes 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Lo has logrado, si lo has hecho, comenta en reto Bianca Estaré dando corazones y saludando a los que comenten Ahora sí les dejo con el ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Bianca Naya y bienvenidos sean a un nuevo video en mi canal I love you Antes de empezar este video chicos Vayan a seguirme en Roblox para jugar juntos Y también no se olviden utilizar mi código Estar Bianca Naya cuando compren Roblox o premio Y acá estará en la pantalla de mis redes sociales que pueden ir a seguirme ahora mismo Ok, perfecto Hoy día estamos jugando Rainbow Friends ¡Qué emoción! Estamos ahorita mismo en octubos Paltan mucho Paltan 24 bloques para terminar Pero, ok Vamos a ir por acá ¡Ay! ¡Cuatro bloques! Ok, ok, ok Ya ¡Oh! Encontré otro Miren, acá hay un tocador Con acá Acá yo puedo decirme ¡Ay! ¡Qué bonito estoy! Pero vamos a buscar Ok, vamos a poner los bloques acá Me dieron 10 monedas ¡Qué cool! Ok, perfecto Vamos por acá ¡Oiga! Estoy muy feliz de estar con ustedes Y quiero decirles que los quiero mucho Y si son nuevos o nuevas en este canal ¿Ves? ¡Suscríbete ahora mismo! Ok Ok, vamos a poner los bloques acá Me dieron 10 monedas ¡Qué cool! Ok, perfecto Vamos por acá ¡Oiga! Estoy muy feliz de estar con ustedes Y quiero decirles que los quiero mucho Y si son nuevos o nuevas en este canal ¿Ves? ¡Suscríbete ahora mismo! Ok Vamos a ir por acá ¡Uy! Tengo toda la oscuridad A ver, a ver Una ¡Ah! ¿Dónde me metí? ¡Ah! Me metí en un lugar Están en problemas técnicas Problemas técnicas ¡Oh! ¡Ahí está mi amigo! ¡Ay, gracias! ¡Oh! ¡Wow! ¡Yo quiero tener eso! ¿Es un cofre? ¿Un cofre? ¡Ah! De pirata ¿Cómo se consigue eso? A ver Vamos a buscar acá ¡Wow! ¿Están Robux? Creo que sí Misterio ¡Oh! ¿Puedo tenerlo? A ver ¿Comprando? ¡Oh! ¡Ven a ver! ¡Oh! ¡Ojalá me toquen! ¡Ay! ¡Acá estoy agarrándome! ¡Friends! ¡No, no, no! ¡Venga! ¿Qué estás haciendo acá? ¡No! ¡Ay! 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 Ok, ok, ok Me he muerto Un poco más de lejos Sakura ¡Sakura! Sakura Está bien cool La neta Me encantó la Sakura Ok Vamos a esperar Que se vaya a ver un fresco Necesito buscar bloques Para acabar esto Necesito un bloque A ver A ver ¡Ay no, no! Me metí a un lugar oscuro No, no, no Acá no, acá no Vamos a ir por aquí Vamos a seguir nuestro amigo El tocino Josué A ver Flechas azules Lo voy a seguir Porque siento que es pro Sabe más que yo Vamos por acá A ver ¡Oh! Encontramos a este lugar Miren Las escaleras Imagínense Encontrarnos como algo acá Rainbow Friends A ver Uno Vamos a entrar a esta puerta No hay nada acá Hay un bloque En serio Dios mío Oh, miren Acá está la comida de Orange Que acá está su comida Las campanitas No encontré ningún bloque ¡Oh! ¡Oh! Encontré un bloque Pero Pero Literalmente estaba acá cerca de mí No me había dado cuenta de eso Ok, ok, ok Ahora sí me siento un poquito Como que ya he hecho algo en el grupo ¿No? Porque no había hecho nada No había encontrado los bloques Para ya terminar esto Y mostrarles la gravedad cero Que es súper emocionante Ya que ahorita estamos jugando Sin gravedad cero ¡Oh, no! ¿Dónde estoy? ¿Estoy de vuelta al mismo lugar? No, no, no A ver Bianca Tienes que irte al lugar Donde pones los bloques ¡Ay! ¿Por qué? ¿Quién? No No, no Blue No, no Azul No, amigo Azul No me puedes matar aún Tengo que poner el bloque ¡Ayúdenme! Uno, dos Tres Fuerza uno Y terminamos Uno, 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 uno ¡Oh! ¡Ya lo tiene! ¡Sí, sí, sí! ¡Pole! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué tal, chicos? Ya estamos acá de nuevo conmigo Y esto es gravedad cero Ajá Como lo pueden darse cuenta Es gravedad cero O sea, podemos caminar por el techo Miren, qué cool Podemos caminar Me siento Spider-Man Literalmente Miren No puede ser ¡Wow! Ok, vamos a ir por las estrellas Ok, ok Vamos por acá, por acá, por acá Es que, ¿dónde estoy? A ver, me trabé ¿No? Y podemos irnos Vamos a ir al baño de Al baño del green ¿Al baño? Ok, acá está el baño El bañito Eso, madre Yo quisiera saber si acá hay como trucos O hacks para ver el cielo No sé, como escaparnos de este lugar Pero miren Podemos estar aquí en el baño Tranquilamente En el techo Y acá está la bañera Las luces La agua ¡Oh, qué cool! A ver, vámonos por acá ¡Ay! Ok, perfecto Vámonos por aquí, por aquí, por aquí Por acá No, estamos de vuelta acá en el mismo lugar Donde estábamos ¡Uy! Todo igualito como Rainbow Friends Pero falta Rainbow Friends Falta el blue azul, mi amigo Ok Estamos aquí en el grenaje En el agua Y acá están las escaleras A ver si podemos subir por las escaleras O podemos pasarlo Tipo, ir por allá Ok, vamos a ver ¡Sí! ¡Podemos pasarlo! ¡Qué bueno! ¡Miren! ¡Acá hay un tocino! ¡Eso, tocino! ¡Ay! ¡Me trabé! ¡Me trabé! ¡No! ¡Ya estamos aquí en la salida! Estoy muy, muy contenta Que esto sí funcionó Además Hay personas que están entrando al servidor Y eso es muy bueno O sea que esto es magnífico Porque hay más personas que entran ¡Perfecto, chicos! ¡Miren! ¡Oh! Es como ir al espacio Ok, chicos Espero que estén muy bien Suscríbanse Espero que estén muy, muy bien Y pues me encantó el juego De verdad es magnífico Me enamoré Así que... Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento Y contento Cierra la Cierra la